El choque entre América y Chivas en la Liga MX Femenil es uno de los más llamativos. Sin embargo, en la historia reciente las rojiblancas han sufrido bastante y estos cuartos de final pintan complicados para las dirigidas por Joaquín Moreno. Para que puedan llevarse la victoria y con ello el pase a las semifinales, la clave es tener una muy buena defensa, pues estarán encarando nada más y nada menos que a la mejor ofensiva del torneo. Y tal como lo vimos la última vez que se enfrentaron a las Águilas, sufren mucho en este sector, pues se llevaron una goleada 7-0. Por supuesto, también deberán tener una buena propuesta ofensiva, sobre todo con figuras como Alicia Cervantes y Boyi Iturbide. Sin embargo, para ello primero deben tener bases sólidas desde atrás. Además, algo que también se debe de trabajar es la conexión con el medio campo, pues a veces no hay quien surta balón y por ello no es que abunden mucho las oportunidades de gol para este equipo. Ahora, con respecto a las Azul Cremas, deberán seguir mostrando lo que han hecho en buena parte del torneo regular, sobre todo en las últimas semanas, pues son muy fuertes en el sector ofensivo, con su tridente conformado con figuras como Sara Lubert, Kiana Palacios, quien se lució como la máxima notadora del equipo en este torneo, y por supuesto, Scarlett Camberos. Este equipo también se ve muy bien proyectado por las bandas, por lo que deberá de aprovechar eso, y también la seguridad que tiene en la portería con una figura como lo es Sandra Paños. Deberán apostar a su fuerza colectiva, pero sobre todo a su fuerza en el sector ofensivo. Uno de los cruces en los cuartos de final y además inédito es el de Pachunga contra Bravas, el cuarto y quinto lugar de la clasificación. Las cruzas van por la sexta liguilla de manera consecutiva y el objetivo de buscar de una vez por todas el campeonato que tanto se les ha negado. Más allá del nuevo título de goleo para Charlene Corral, el cierre del cuadro comandado por Oscar Torres tuvo algunos traspiés, con cuatro juegos sin conocer la victoria, incluida la goleada 5-0 a manos del América y el descalabro 2-1 ante Tigres. Para este compromiso, Pachuca necesitará volver a sus bases y al estilo de juego con el que arrancó la temporada, ya que también las protagonistas tienen sus armas para disputar esta liguilla. Las dirigidas por Oscar Fernández cerraron con mucho poch. Siete victorias consecutivas, ocho sin perder, entre ellas un 3-1 a Tigres y el 4-2 a Puebla en la última fecha. La motivación para Bravas está a tope, sobre todo porque es su mejor torneo en cuanto a números se refiere. Menos goles en contra, mejor racha de triunfos y la clasificación a la Summer Cup del 2025. Son un equipo balanceado y con mejora constante desde que las tomó el timonel español. Cabe señalar que en su vuelo de fase regular, Pachuca sufrió para hacerle daño a Juárez, quien supo contrarrestar el ataque a la perfección sin permitir ni un tanto en contra. ¿Será que ya se agarraron la medida? Eso lo veremos próximamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!